Teniendo en cuenta que la policía puede usar receptores IMSI para identificar quién estuvo en una manifestación, capturando todos los teléfonos que estuvieron en su proximidad y así interceptar mensajes y llamadas no cifradas, te recomendamos No utilizar mensaje de texto o llamada telefónica desde tu línea Usar siempre aplicaciones que tengan cifrado de punto a punto para enviar mensajes y llamadas Algunas de ellas pueden ser WhatsApp o Signal Es súper importante que tengas en cuenta algunos de estos consejos para mantener tu seguridad a la hora de manifestarte Trata de mantener el sistema operativo y las apps de tu teléfono, ya sea Android o iOS, siempre actualizadas Un dispositivo desactualizado es mucho más vulnerable a ataques e infecciones Trata de mantener tu teléfono bloqueado con patrón o PIN Este filtro te ayuda a evitar el acceso de la policía o terceros a tu celular y no exponer a las demás personas que participan de la marcha Trata de respaldar siempre la información de tu teléfono, es decir, hace una copia de seguridad Extrae todos los videos, fotos e imágenes de tu celular antes de la marcha Cerra las sesiones de las aplicaciones que no necesites, así evitas que tengan acceso a información delicada Intenta ocultar el acceso a aplicaciones como por ejemplo correo electrónico, WhatsApp, Signal o a tu galería de fotos En caso de que la policía haya incautado tu teléfono, intenta reemplazarlo ya que existe la posibilidad de que le hayan instalado un malware de vigilancia Si querés conocer más consejos, descarga la guía Manifestaciones Libres Detente Protestar también es un derecho Seguí los consejos de nuestra guía Manifestaciones Libres Necesitas protegerte, necesitamos cuidarnos en comunidad ¡Suscríbete al canal!